Estamos en el 2 de Julio, en una tarde muy soleada, acá en la ciudad de Goyaina, en el estado de Goyais, Estadio Olímpico Pedro Ludovico Texeira, con unos fans peruanos en la previa de lo que es el Perú-Paraguay. Expectativa grande de ver a nuestra selección fuera de nuestro país, en nuestra ciudad ahora que estamos viviendo. Venimos a apoyar a la selección, aunque sea de afuera, pero aquí con el corazón lleno de emoción. Esperando que suene el himno nacional, porque quiero cantarlo con orgullo. Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti. A tan solo unos metros de los hinchas peruanos, unos fans paraguayos alentaban el arribo de su selección. Eran pocos, pero hacían mucho ruido. Vamos a andar un 2 a 0, vamos a andar, 2 a 0. Sí, estamos optimistas. Sí, estamos optimistas, vamos a andar. ¿Cómo ves el pronóstico de esta tarde? Pero no iba a ser una victoria de un a 0, ya basta. Sí, ¿verdad? ¿Tapá? En la cancha los guaraníes abrieron el marcador a los 10 minutos a cargo de Gustavo Gómez. Los goles de múltiples decimales siguieron con Gianluca Lapadula que anotó en el minuto 20 y 40, empatando a Messi como goleador del torneo. ¡Gol! Antes del descanso, Gómez de Paraguay fue expulsado. En el segundo tiempo vendrían otros tres goles. A los 10 empató Alonso y en el 80, Yotun pondría otra vez a Perú arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Perú! Casi al finalizar el partido, Carrillo fue expulsado y Ábalo se empató nuevamente para los guaranís. Se repitió la tanda de penales de hace dos años en aquella lluviosa tarde en Salvador de Bahía. Esta vez la bicolor no fue tan infalible, Ormeño y Cueva fallaron, pero Lapadula, Tapia y Yotun anotaron goles para Perú. La suerte tampoco estuvo del lado de los jugadores paraguayos que fallaron tres penales. Miguel Trauco tenía la semifinal en su pierna izquierda y... A las afueras del Hotel K, los pocos hinchas peruanos de Goyayna se reunieron para festejar a su selección. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡La fe es grande, Carrillo! Había locales emocionados de ser testigos del tercer pase consecutivo de la selección a semifinales. ¡Qué lindo Perú! ¡Más una vez le hizo linda! Ahora que venga Brasil, vamos a esperar Brasil, ¿no? ¡Perú y Brasil! Otros venían en carro desde Perú. Le hemos sufrido, papá, nadie nos paga. Nosotros hemos venido por amor, papá. Hemos vendido caramelo, hemos vendido comida. ¿Qué no hemos pasado, Miriam? Te quiero, mirera. Te quiero, te quiero mucho, mi amor. Y hasta vio a un aficionado que vivía en Nueva Zelanda. Yo lo he seguido en Rusia, en Nueva Zelanda, lo estoy siguiendo acá en Brasil y, la verdad, arriba Perú. Así la bicolor se despedía de esta humilde ciudad agropecuaria hacia la capital carioca, donde esperan a Brasil para jugar la semifinal. Bueno, la selección peruana triunfó ante Paraguay con un partido no apto para cardíacos. Quedamos 3 a 3, pero en los penales le ganamos. Así que un fuerte, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos Perú. Porque yo creo en ti. Nos vamos a Río para semifinales. Todo el mundo nos vamos para Río. Y vamos a seguir en esta cobertura de Peronos en el Mundo, Copa América Brasil 2021.